Fuerteventura y Canarias dicen adiós a la sede de la Agencia Espacial Española. Así lo ha confirmado esta mañana el Gobierno de España, tras el Consejo de Ministros. La portavoz Isabel Rodríguez anunciaba que será Sevilla la ciudad que acogerá esta sede, que tendría un impacto económico de 360 millones de euros en su primer año de vida, y que, según el Ayuntamiento hispalense, crearía en torno a 6.000 empleos. Puerto del Rosario aspiraba como candidata en una terna en la que partía con cierta desventaja. La principal basa de la capital, Majorera, era el estratopuerto del Parque Tecnológico, pero han pesado las carencias en infraestructuras y recursos. Según el Gobierno, el escenario idóneo debía tener buenas conexiones por alta velocidad, un sector aeronáutico potente, universidades y un amplio parque hotelero. Gran Canaria fue la isla propuesta por el Ejecutivo Regional como su favorita para la sede, y de hecho era la principal rival de Sevilla. Ahora Canarias, sin embargo, tendrá que olvidar este revés y poner el foco en la intención de acoger la Agencia Europea del Turismo.